Hola Sebas, ¿cómo estás? Mira Oye, te han mandado unos regalitos Primero, un globo Bueno Ok, a ver ¿Tú lo puedes poner? A ver Te han mandado unas cosas muy interesantes Y una fiestita Ahí está, tu globo azul Ok, yo lo recibo Y vas a hacer Vas a hacer un unboxing de regalitos Que te han mandado Uno, dos Ok, a ver Enseñanos, ¿qué te mandaron? Tú puedes, tú puedes ¿Qué te mandaron? ¿Quieres que te... ¡Wow! Mira Más juguetes Sebas es feliz con los juguetes Pero tiene que ser... Oh, enséñalo, enséñalo Enséñalo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Lana? Es una iguana Muy bien Una iguana A ver Esto es un marshmallow Es una cajita de cumpleaños A ver Una paleta A ver, enséñanos ¿Qué tienes? Mira Paleta Paleta ¿Qué más? Un juguito Un juguito ¿Esto? Un marshmallow Son marshmelitos ¿Más? Ah, más marshmelos Sí, más marshmelos ¿Te gustan los marshmelos? Sí Oh, chocolatitos Chocolates Ok Galletita Y otro chocolate Otro marshmallow Es un robot Un robot ¿Te gustan los robots? Sí Muy bien Mira, mamá Afona así Así Afona Afona Formas Sí, formas Formas Mami Ok Ahí está, Ceditas Abriendo Lo que le vino En su cajita de sorpresas Le vino un robot ¿Eh? Ajá ¿Estás feliz? ¿Estás muy feliz por ese robot? Hola Papi Eh Uy Uy ¿Te gusta? Sí Oye, te vinieron muchas cosas, eh Ah, muchos dulces Muchos dulces Ok Hasta aquí Este pequeño Mini unboxing Pequeño Mini Es lo mismo, ¿no? Este unboxing De cajita sorpresa Uy, se desarma Bueno, ahí se va a desarmar y armar Lo que le vino en la cajita sorpresa Muchas gracias Bye, bye Un check-in Gracias Tema Bye Tema 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 Tema